Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy una ilusa enamorada Que está divagando solo soñándote Dímelo pronto, no te demores Me manda la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe el amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío De que me vean tus ojos igual que te ven los míos Dime cómo llego a ti Necesito alguna pista Acepta el destino Tú has nacido para mí Dímelo pronto, no te demores Me manda la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe el amor sincero De romper el amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar De llenar en tu vida el espacio que esté vacío De que me vean tus ojos igual que te ven los míos De poder demostrar De poder demostrar que existe el amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío De que me vean tus ojos igual que te ven los míos De poder demostrar que existe el amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el temor que te impide decirte quiero De que me vean tus ojos igual que te ven los míos De poder demostrar que existe el amor sincero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Gracias por ver el video.